Un nuevo rey llegará al Old Trafford, nada más y nada menos que José Mario dos Santos Félix Mourinho. Según medios ingleses, el portugués es el nuevo técnico del Manchester United y será presentado mañana. El acuerdo se logró hoy después de tres reuniones entre el vicepresidente ejecutivo del United, Ed Woodward, y el superagente Jorge Méndez, quienes remataron el acuerdo por un sueldo que ronda los 15 millones de euros. Apenas ponga la firma, Mou se convertirá en uno de los técnicos mejor pagados del mundo, aunque ganará el doble de Van Gaal y será menos que en el Chelsea y Real Madrid. Y es que el polémico entrenador los vale, porque en su palmarés lleva dos Champions League, con el Loporto en 2004 y el Inter de Milán en 2010. Suma dos ligas portuguesas, tres inglesas, dos italianas, una española y cuatro copas con equipos grandes como Porto, Inter, Chelsea y Real Madrid. Todo indica que Manchester volverá a convertirse en la capital del fútbol, porque Mou se encontrará de nuevo con su archirrival Pep Guardiola, quien será presentado como nuevo técnico del City este domingo.